Entonces, a nivel de carencias, ¿qué problemas nos puede generar? Hay que tener en cuenta que la fenilcetonuria, que es un problema de salud que se presenta sobre todo en infantes, en niños pequeños, es una carencia de la enzima fenilananina hidrosilasa o de la dihidropterina reductasa. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una deficiencia en unas enzimas que lo que hacen es trabajar un aminoácido, no se va a poder asimilar ni utilizar de la forma adecuada, no se va a poder descomponer y entonces va a empezar a acumularse en una forma que no viene bien al organismo y de ahí empieza a ser tóxica. Por eso el tema de la fenilcetonuria en niños es muy problemático y hay que tener la alimentación y todo muy controlado y llevado lógicamente por un médico, etc. ¿Por qué? Porque el problema es que se convierte en un neurotóxico que afecta gravemente al cerebro, si tenemos esa carencia, yo como digo, sobre todo principalmente en el tema de niños, pero claro, puede afectar a crecimiento y desarrollo, entonces es algo bastante a tener en cuenta. No es una cosa muy común que esté este problema de salud en los niños, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, digamos que aquí los efectos de la acumulación de este neurotóxico causan oligofrenia fenilpirúvica caracterizada por un coeficiente intelectual alrededor de 50. Para que veamos un poquito la magnitud de hasta qué punto puede afectar el que nuestro organismo no sea capaz de manejar este aminoácido de forma correcta, ya que es un aminoácido que es esencial, hay que aportarlo sí o sí en el organismo. Entonces, también se genera muchos problemas, por ejemplo, cuando tenemos esta enfermedad se recomienda el complementar con tirosina. Por lo que hemos comentado, la tirosina se produce gracias a este aminoácido, pero si tienes esta enfermedad no puedes utilizar, no puedes tomar este aminoácido. Y si no lo tomas, generamos esa carencia nutricional encascada, por eso siempre se recomienda que haya esa complementación. Entonces, pues bueno, influye también a nivel de metabolismo y puede producir otros problemas como alcaptonuria, que es una enfermedad hereditaria que causa orinas negras y frecuentes cálculos renales. Cuando tenemos ese tipo de problemas.